La colonia de sonsoneños en Medellín y Sonsón ya tienen las candidatas al reinado del maíz. La representante de los habitantes de la capital del departamento es Laura Hurtado y por el municipio es Carolina Sánchez. Para escoger la candidata por Sonsón hubo una convocatoria abierta, a la cual se presentaron tres jóvenes, de las cuales un jurado seleccionó la representante del municipio al reinado del maíz. Este fue un proceso de selección que lo hicimos a través de dos personas muy queridas, conocedoras mucho de nuestro matrimonio material, como es el doctor Rafael Iván y Alfonso Villegas, que han sido personas enamoradas del municipio, muy conocedoras sobre todo de este tema del reinado. Entonces quisimos que ellos fueran para nosotros, digamos, no tener que estar ahí, sino que ellos saben los parámetros, qué necesita una chica para ser una candidata, qué son las habilidades, los atributos que deben de tener, entonces las personas más opcionadas fueron hechas. Y ellos accedieron con mucho agrado, porque como sabemos son personas que aman el municipio. Hicieron una entrevista presencial con ellas, les preguntaron temas sobre la fiesta, qué conocían sobre el municipio, porque como sabemos ya, este año también el reinado no va a ser por dinero, como alguna vez lo fue, que es la que más recogiera dinero de las colonias, del municipio, sino que simplemente es, digamos, por las habilidades que ellas tengan, por el conocimiento del municipio, y también, digamos, por ese tema social en que se desenvuelva con las otras candidatas, el cumplimiento a los eventos, entonces todo eso les va sumando un puntaje, entonces así es que lo vamos a hacer, entonces a partir ya de ese día, luego ellos deliberaron, se reunieron, ellos luego nos entregaron, ya es el informe por escrito, de a quién habían elegido. De esta fue que Rafael Iván Toro Gutiérrez y Alonso Villegas eligieron entre las tres postuladas y de acuerdo a unos parámetros a Carolina Sánchez López. Actualmente tengo 18 años, soy programadora de software, voy en el quinto semestre de administración de empresas, estudio idiomas, también me gusta salir mucho con mi familia, ya que mis padres son sonzoneños y son demasiado sociables, conocen demasiada gente sonzoneña, mi padre siempre se destacó por estar en lo público, mi madre también es profesora. Esa decisión me tomó por sorpresa, pero realmente me sentí muy feliz y muy orgullosa por lo mismo, por lo que mencioné anteriormente, porque ya estaba representando oficialmente a todas las mujeres sonzoneñas. Cuando estaba en el colegio, fui la personera estudiantil, entonces siempre me destaque por ser líder y entonces siempre soñaba como también por ser la reina de mi municipio. Además, cuando estaba pequeña, siempre me llamó la atención conocer la historia de Sonzón, conocer sus personajes, su biodiversidad, entonces todo esto me ha parecido muy interesante. Para mí es un orgullo representar a las mujeres sonzoneñas. Igualmente, los sonzoneños residentes en Medellín ya eligieron la que los representará en el reinado de la fiesta del maíz de ese año. Personas que aman a Sonzón y esta niña pues es de cuna sonzoneña y desde pequeña también contaba que soñaba con participar en un reinado de la fiesta. Entonces, ella se llama Laura Hortado, hija también de padres sonzoneños. En Bogotá, pues tengo reunión esta semana para poder entonces conversar con ellos, saber cómo están los ánimos, invitarlos muy cordialmente y contarles entonces también el proceso para que vengan con su candidata, para que vengan y representen pues la colonia que sabemos que es muy bonito cuando llegan en esa caravana y vamos a entrar todos esos paisanos que no han vuelto y que es el momento de reunirnos, de convocarnos porque la fiesta es lo que une, volver a unirnos, a mirar todos esos paisanos que están por fuera. Y en Río Negro también, entonces allá tenemos ya varios sonzoneños contactados, esperamos reunión para pronto, pero también están trabajando en ello. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Victoria Hurtado Naranjo, candidata al reinado del maíz por parte de la colonia de Medellín y los espero el próximo 18 al 21 de agosto en las fiestas del maíz en Sonzón, Antioquia.